¡Hey! ¿Qué horror amigos de YouTube? Aquí estamos de nuevo y estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les voy a traer lo que es un trailer, pues entre comillas, también se supone que es gameplay Según comentan en la página oficial de este juego Y pues es un gameplay de lo que es este juego llamado World War Heroes o Héroes de la Guerra Mundial Y pues es muy inspirado, me recuerda bastante, bastantísimo a Battlefield, se parece bastante en serio Este gameplay lo pusieron justamente ayer en su página de BK, es como Facebook pero para los rusos Lo dejaré en la descripción para que lo chequen, ahí están poniendo imágenes También las imágenes las pondré aquí en pantalla De verdad el juego está quedándoles bastante bien Yo cuando vi el trailer, porque no es el primero y ya han sacado como dos Cuando vi el primer trailer que sacaron me quedé pensando y dije Mmm, se ve vaciado bien para ser real, o sea a lo mejor lo están jugando en una PC o no sé Pero ya en lo que es su página de VK pusieron lo que es estas imágenes Donde se alcanza a ver perfectamente pues la interfaz Touch y los gráficos ya en un teléfono Entonces me quedé como de ¡What the fuck! Se ve increíble, la verdad se ve bastante bien Y de momento todavía no va a salir, de hecho en su grupo de VK Nada más están poniendo como que teasers, pequeños trailers, imágenes y demás También fotos ahí de lo que son los tanques, lo que son los snipers Pondré aquí todas las imágenes en este video para que se den una idea más o menos como va a estar este juego La verdad se ve muy muy bien No han dicho específicamente cuando va a haber una beta Pero les recomiendo que sigan la página esta Que la tengan ahí guardadita Para que así se enteren en cuanto pues liberen la primera beta y demás Pero igual es un juego bastante padre Que es que atrae este pequeño pues Anuncio esta noticia que se viene pronto Y esperemos y no nos decepcione Porque de momento gráficamente se ve bastante bien Pero todavía falta que también cumplan el aspecto de la jugabilidad Los controles, la sensibilidad Que si tiene online no tenga lag, ese tipo de cosas Y pues bueno gente por mi parte creo que sería todo por este video Espero les haya gustado La verdad es un juego que pinta bastante bien Dios mío es que cuando vi las imágenes ya con los botones touch Y los gráficos ya en un teléfono me quedé de wow Se va a ver increíble Así que nada nos vemos en un siguiente video Hacen su like si les gustó Y pues en cuanto salga por acá Ya tendrán lo que es el gameplay en el canal O posiblemente en el canal principal Pero bueno nos vemos en un siguiente video Se cuidan, un abrazo gigante y bye